¿Cómo se puede ganar? Esperemos ganar. Creo que tenemos un gran equipo, lo han demostrado. Lo demostraron en el juego contra Lebriges el sábado pasado. La verdad es que estaba complicado y bueno, sacaron la casta, aplicaron el corazón. Y yo espero tener resultados extraordinarios este sábado. A mí me gustaría ganar 3-0. Hay que ser contundentes. Ojalá y se pueda lograr. Yo como le dije a los chavos, lo importante es jugar con el corazón. Saber que hagan lo que saben hacer. Es jugar fútbol y jugar bien. Y bueno, ahí vamos a estar muchos, todos los que quepamos, en el estar apoyándolos. Y los que no quepan seguramente también lo van a estar apoyando desde donde estén disfrutando del encuentro. Gracias.